Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace Hoy hablaremos de cómo identificar y eliminar los virus de un iPad fácilmente Ahora sin más, ¡comencemos! Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante El sistema operativo de Apple es considerablemente seguro y es muy poco probable que tu dispositivo tenga un virus pero esto no garantiza que nada afecte el correcto funcionamiento del sistema operativo Es por eso que en este video te vamos a ayudar acerca de esta cuestión y para esto te vamos a ayudar a cómo identificar un malware en mi iPad Lo primero que debes apreciar es cómo está funcionando el dispositivo Si algo no está bien, entonces las aplicaciones se van a abrir solas Además, vas a tener publicidad invasiva y molesta en donde antes no había Vas a tener algunos fallos al abrir las aplicaciones como Safari O la aplicación Store Las cuales ya vienen preinstaladas y no deberían presentar ninguna clase de problemas Una vez que tienes un panorama de lo que le está sucediendo a tu móvil Entonces te vamos a ayudar a cómo solucionar errores en iPad Y para esto te vamos a dar tres sugerencias Número 1. Aplicaciones Debes detectar las últimas aplicaciones que descargaste Y te recomendamos que las elimines Una vez hecho esto, reinicia tu dispositivo y verifica cómo funciona Número 2. Safari En caso de que tengas problemas con Safari Entonces es momento de eliminar el historial del mismo Con todos los datos almacenados Para hacerlo te vas a ir a ajustes Luego selecciona Safari Una vez allí, marca donde dice borrar historial y datos del sitio web Procede a aceptar y sigue el proceso que se te indica Número 3. Reiniciar el iPad Esto puede sonar algo bastante simple Pero si hace demasiado tiempo que no reinicias el dispositivo Puede que el mismo funcione mal por este motivo Y no se trate de ninguna clase de virus Además, como un dato adicional Puedes probar el reinicio de fábrica Esto haría volver al dispositivo a su estado por defecto En otras palabras, el sistema operativo instalado estará desde cero Como si recién lo hubieras adquirido Pero antes de hacer este procedimiento Te recomendamos que realices una copia de seguridad Antes de realizar este formateo en tu iPad Y para realizar este proceso Debes ir a ajustes Luego marca donde dice general Selecciona restablecer Luego restablecer contenido y ajustes Sigue el proceso que te va a indicar el iPad Esto te tomará algunos minutos Como un dato adicional Queremos decirte que la batería debe estar más del 70% Para evitar que se apague en medio de este proceso Ok chicos, ahora que ya saben esto Regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto